Hola, hoy vamos a hablar un poquito de la expedición Coleccionando Procesos, 25 obras de la colección de la Fundación Botín que marcan el miguésimo quinto aniversario del programa de becas de artes plásticas que hemos empezado, que cada año entrega, otorga becas a unos artistas que van desarrollando proyectos. La Fundación luego produce una expedición que se llama Itinerarios y de esta expedición la colección se construye. Aquí tenemos un recorrido sobre 25 años de esta historia.